...a la sociedad rural, a todos los motor viajeros, a las 8, 5, 8, 10 de la mañana va a ser licimiento de la bandera en el mástil del predio, a las 12 va a haber almuerzo libre, durante la tarde se le da lugar a la gente ya que se va a estar acomodando, que recorre la ciudad y después a la noche nos juntamos nuevamente y a las 22 horas va a haber un festival de chamamé. A las 23 horas va a actuar el grupo Sentimiento y a las 12 horas va a iniciar Caso Cerrado, que es una banda de Buenos Aires que hace tributo a Paco y a los víctimas, también va a estar Carabajo Rock. El día sábado de la mañana se inicia con el licimiento de la bandera, después el tradicional desayuno criollo de los motor viajeros, que es matriconcillo y trotaprita para todos ellos, a las 10 de la mañana va a ser una visita guiada al santuario de la Ocho Gil, a las 12 horas almuerzo gratis a los motor viajeros, a las 14 horas va a haber juegos de estresas, hinchadas, carnaval lentos, juegos de la cuchara, etc. Entre las 18 y las 19 horas también va a haber una caravana por la ciudad de todos los motor viajeros para que conozcan la ciudad con el apoyo de la policía, con el apoyo de los inspectores de tránsito. A las 20 horas se va a hacer la apertura oficial, la inauguración del evento, la entrega de acciones especiales al primer motor viajero en llegar, al grupo más numeroso, al que vino de Manejo, etc. A las 22 horas nuevamente se inicia la banda de rock en vivo con Caso Cerrado, Grupo Retazo Rock del Chaco y Escarabajo Rock. Y el domingo se puede realizar la bandera en la mañana, el desayuno de los motor viajeros y al mediodía se estaría al corazón libre y despedida de la mañana. Bueno, nuestra idea más que nada es fomentar el turismo, fomentar el buen uso de la moto y fomentar el uso del casco y la disciplina que cada uno tiene que tener, que esa gente que viaja la tiene, que va a la ciudad y la muestra y para que los chicos de nuestra ciudad vean cómo se manejan en las calles. Los cuidos que tienen, la forma de manejarse, de usar el casco, la ropa, las inventarias que traen. Esa es la idea que tenemos nosotros. Y bueno, la verdad que hay muchas expectativas porque tenemos mucha gente que está por venir, gente que ya nos llamaba del sur, de Puerto Madre, por ejemplo, de Rosario, de Mendoza, que ya estuvieron el año pasado, de Bahía Blanca, gente que viene porque nos manifestaron a todos nosotros que les gustó mucho la atención que le dimos nosotros en el predio, más la cordialidad de la gente de la ciudad de Mercedes. Así que creemos que va, ya el segundo año fue superior a la cantidad de gente, ya casi triplicamos, este año me parece que va a ser mucho más. Y por suerte tenemos el predio de la sociedad rural, que van a tener más lugar, que van a tener más sombras y que van a estar más cómodos. Bueno, eso sería todo lo que es señor. Una pregunta para Miguel Rivera. Bueno, el valor de entrada, de esta oportunidad, ¿cómo sería el sistema de los días? ¿Sería por día? ¿Por dos días? No, el valor de entrada es 30 pesos y por tres días, ¿no es cierto? La mayoría de la gente va, por lo general, viernes y sábado, el domingo a veces ya va, pues más, porque si ya va otra cosa, nosotros le diría que la mayoría de la gente viene muy lejos y a partir del domingo a la mañana, por ejemplo, anoche nos llamaron un grupo de San Juan, son 18 motos juntos, algunos van a venir de a dos, o sea que ellos calculan que van a ser 20 y pico personas que van a estar. Ellos, por ejemplo, ya arrancan, por lo general, domingo, a la mañana temprano, o sábado a veces, tipo, cuatro o cinco de la mañana, ¿verdad? Al ser bonito, bueno, lo mismo que nos va con nosotros cuando venjamos, vemos a veces la ruta como está en su estado, si por ahí nos permite, por ejemplo, a veces, cuando se va al eco, volver ya a arrancar un sábado de noche, tipo, dos o tres de la mañana, ¿no es cierto? Para a veces estar más cerca cuando el día de nuestra ciudad, pero si las rutas son muy confusionadas, siempre se viaja de día, es muy difícil a veces noche porque te encuentras en Venezuela y todo, o a veces el tránsito es pesado, entonces, por eso, así que la entrada son 30 pesos, para toda la totalidad, ¿no es cierto? Yo lo mostro de aquí, no sé si es algo que ya conocen, el uso del casco, ustedes hablaban de fomentarlo, van a seguir manteniendo la misma modalidad que en ocasiones anteriores, ¿aquel que quiere ingresar va a tener que ingresar sí o sí con cascos? Si no, no vamos a ingresar. Sí, sí o sí con cascos y también cuando sale, le vamos a obligar a que usen cascos. Ya la gente que viene afuera, ya sabemos que no hay mucho, no usan. ¿Para qué? Para que podamos retirar. Para que los chicos de nuestra ciudad vean que los que andan realmente viajan y todo, usan estas, porque es sumamente necesario. Sabemos que el paragolpe de la moto es la cabeza y que sí o sí el casco lo cruzaba. Y esperemos que así lo entiendan nuestros chicos, ¿no? Porque es la única forma de, por lo menos una vez han ido, mostrarles más allá de las recomendaciones que permanentemente la gente de tránsito, el señor Aval, está dando en las distintas escuelas y todo eso, ¿no? Bueno, ayudarlos justamente a lo que ellos recomiendan durante el año y después. Bueno, el primero fue un desafío, el primer motocuerto. La segunda vez que se hizo el año pasado, una confirmación de que se podía hacer con mucho esfuerzo. ¿Cómo está el grupo hoy por hoy organizando el tercer encuentro que seguramente le han puesto mucho de cada uno de ustedes? Sí, sin ninguna duda. Realmente el primero fue un desafío muy grande que no sabíamos si iban a venir o no. Y bueno, por lo visto le gustó a la gente, le gustó la atención de todos nosotros, de todo el grupo. Por eso el segundo, bueno, vinieron más, nos demostraron que fue muy bueno el primero. Y el tercero no es que estamos confiados, sino que sabemos por los dichos de la gente que han venido que están muy contentos y que van a por eso mismo bueno. Porque la atención es muy buena. Si ustedes abren la página de motos encuentros, yo creo que en el Facebook o en el portal van a ver donde justamente los motos viajieron muchos lugares donde están confirmando su habilidad de este encuentro, ¿cierto? La semana pasada hubo gente de Brasil que estaba en los otros encuentros acá en la provincia y donde habían estado acá por el homicidio y confirmaban en el justamente también, por ejemplo, que iban a estar tres sentados de aquí. Viene gente de Paraguay que ya han venido aquí un segundo, normalmente vienen, así que vienen de Paraguay también. Estamos muy conformes con esa gente que van a estar con el documental y guarden. La gente va a tener la oportunidad de ver a veces motos grandes que a veces no se ven muy seguidas a Camercero de esa gente si sale con motos muy grandes a veces. Entonces, eso es verdad. Y en cuanto al tema de seguridad, recalcamos a toda la ciudad, a nosotros los chicos también, de que tienen que usar el casco, como decía acá un albibote, ¿no es cierto? Y, por supuesto, vamos a hacer un capillazo y yo seguro que el señor Lava, lo cual le voy a hacer la palabra. Tener esa apuesta más ética de todos los otros contrapuestos. Sí, buenos días. Sí, efectivamente, la dirección de tránsito, como viene ya realizando durante estos dos años anteriores, vamos a estar trabajando bastante en los edificios durante esos días. Primero, haciendo prevención. Sabemos que la gente de afuera no es necesario porque ellos vienen, son gente experimentada en esto, saben cómo vestirse, el documental es que tienen que usar cuando van a mostrar los elementos de seguridad, los cascos, por ejemplo. Pero sí a la gente de nuestra ciudad hacen mucho hincapié en la utilización del casco y todo lo que sean los elementos de seguridad. Por ejemplo, las luces, frenos de condiciones, la indumentaria adecuada que se debe llevar cuando se anda en moto, especialmente a la noche, elementos respectantes. O sea, que son dos cosas que vamos a tratar. Inclusive, estamos viendo la posibilidad por ahí con la gente dentro de que alguien que venga de afuera pueda dar una charla a algo nuevo, a los chicos, a los jóvenes, en algún momento en la sociedad rural, entre tantos eventos bajos que va a haber, por ahí lugar la posibilidad de que pueda meter una charla y hacer las recomendaciones pertinentes, gente experimentada que hace mucho tiempo anda en el moto, que están permanentemente recorriendo el país. Creo que podemos aprovechar para que esto se pueda realizar y esperemos también a ver si podemos confirmar esto y visitar a los medios para que puedan participar y tener la mayor difusión posible de todo esto. Pero el trabajo de tránsito va a ser algo, como siempre, vamos a acompañar las recorridas que vayan a hacer por la ciudad, en la recorrida que es la visita que haga hacia el santuario de Laucho Gil, donde se está permanentemente acompatiendo todo esto y colaborando en todo lo que sea posible. Una pregunta para Miguel Buendier. El tema del corte, tanto que no solemos quejar y molestar, ¿cómo se va a trabajar en el sistema cuando los chicos, generalmente los de cada ciudad, con el escamio libre, ya tiran corte de más yerba que los encuentros, sobre todo a la noche? ¿Qué le pasó a Hilton que él estuvo? ¿Cuál es lo que le pasó a Hilton que él estuvo? Ahora se están prohibiendo en todos los encuentros de todas las provincias, se están prohibiendo el tema del corte. Ya el año pasado, gracias a Dios, no tuvimos inconvenientes, solamente el sábado a las 5 de la tarde, que dos o tres empezaron a hacer cortes y bueno, vinieron los de seguridad, me preguntaron qué hacían ellos, le dije no, que los dejen, porque ya no se aguantaban más nietos, así que estuvieron 10, 15 minutos. Como vieron que nadie le dio artículo, suspendieron y se terminó el corte. Y a la noche no lo dejaron hacer. Lamentablemente, no es lamentablemente, sino por suerte el corte va a estar prohibido. Como está, ya es todo lo que ven. Porque hay gente que viene de afuera, que viaja el domingo temprano, quiere descansar el sábado a la noche, porque el lunes viene que estar en su trabajo y hay gente que hace 500, 600 kilómetros y no puede ser que, lamentablemente, son los chicos de nuestra ciudad o de ciudades cercanas que vienen con moto chica y se pueden hacer esos ruidos. Y no, está totalmente prohibido este año no lo que para esto. Le voy a preguntar a Miguel Oliveira, hacerlo bueno, la idea era usted de cambiar el escenario, señor, en esta oportunidad en la rural y si va a haber seguridad también en el crédito. Sí, en realidad el tema de la rural ya lo veníamos manejando desde hace, desde el primer momento que hicimos, lamentablemente nos habíamos podido con el conjunto coincidiría con la fecha de la, con la fecha de POPI, ¿no es cierto? Bueno, este año por suerte se nos dio, bueno, y si, va a haber seguridad privada, en los premios también te quiero aclarar que nosotros reunamos seguro, el Zaday, o sea, como cualquier evento, no es cierto que se hace en una ciudad, pero nosotros también apagamos todas esas cosas, o sea, que el que está adentro va a estar asegurado, todo el espectador que esté, y el propio motorista también va a estar asegurado cualquier cosa que ocurra, y bueno, y se van a ir por supuesto con temas. Por eso que las bandas del blog, como decía Juan Carlos, intentó que antes parada para que, tipo, dos de la mañana, tres máximos, estén en silencio, para que puedan descansar todos los motoristas, creo que es, vienen muy lejos, ¿no es cierto? y que a veces salen, pero hay gente que a veces desayuna, por ejemplo, y esa es la idea, esa es la idea. El tema de seguridad es como todos los años, pero lo que queremos es que el que viene, que se lo haga con todas sus cosas, porque esa es también nuestra propaganda, porque si la roban, pasa de boca en boca, dice no, no voy más porque me robaron el mate, me robaron la bombilla, lo que sea, ya nos tiraría en contra. Entonces, nuestra idea de seguridad es que la gente salga, cuando salga a la ciudad, se quede tranquilo, que les posen su carpa, su carpa o su moto, van caminando, charlando con otro, estén tranquilos, que van a estar cuidados, ¿no? dicen ustedes a la gente, porque por ahí tienen como un mal concepto, cuando había mucha gente de motos de distintos lugares, no sé si es que como que se dan una mala imagen a la ciudad. el primer año fue así, tenían miedo de la gente que venía, pero por suerte se dieron cuenta, se dieron cuenta después que terminó el primer encuentro y con el segundo encuentro, que la gente que viene de afuera no es como en las películas, ¿no? como el mito que hay o la leyenda que hay de que viene, que destrozan todo, que, no sé, que rompen todo, no, no es así, se dieron, ya por suerte se dieron cuenta, así que estamos tranquilos, al contrario, y más que nada la gente que viene sobre todo después en las películas se cuida, cuida su moto porque sabe que con eso tiene que volver, tiene que regresar a su ciudad y no, estamos totalmente tranquilos, por ese lado estamos tranquilos y la gente ya sabe, creo que ya se dio cuenta, sobre todo más cuando se va a terminar de convencer de que no, de que la gente es pacífica en la que viene a afuera.